Definición de cliente-servidor de la web definición.de La expresión cliente-servidor se utiliza en el ámbito de la informática. En dicho contexto se llama cliente al dispositivo que requiere ciertos servicios a un servidor. La idea de servidor por su parte alude al equipo que brinda servicios a las computadoras, ordenadores que se hayan conectadas con él mediante una red. El concepto de cliente-servidor o cliente-servidor refiere por lo tanto a un modelo de comunicación que vincula a varios dispositivos informáticos a través de una red. El cliente en este marco realiza peticiones de servicios al servidor que se encarga de satisfacer dichos requerimientos. Con esta arquitectura las tareas se distribuyen entre los servidores que proveen los servicios y los clientes que demandan dichos servicios. Dicho de otro modo, el cliente le pide un recurso al servidor que brinda una respuesta. Ventajas del modelo cliente-servidor Este tipo de modelos permite repartir de la capacidad de procesamiento. El servidor puede ejecutarse sobre más de un equipo y ser más de un programa. De acuerdo con los servicios que brinda, se lo puede llamar servidor web, servidor de correo o de otro modo. En las redes estructuradas bajo el modelo cliente-servidor, los clientes centralizan diferentes aplicaciones y recursos en el servidor. El servidor a su vez se encarga de que estos recursos estén disponibles cada vez que un cliente los requiere. El caso de Internet En este caso, el cliente envía y recibe mensajes que viajan a través de redes de comunicación y estos se alojan en buzones cuyo nombre técnico es Servidores de Correo. A diferencia de lo que ocurre fuera de la informática, en el ámbito del correo tradicional, el usuario no abre un buzón material para mirar dentro de él si hay cartas o paquetes, sino que debe solicitar a un servidor, normalmente remoto, que verifique la presencia de nuevos mensajes y le envíe una respuesta con el resultado. Cada acción se apoya en esta relación de manera que el equipo del cliente no es autosuficiente. Arquitectura cliente-servidor y sistemas multicapa Entre las disposiciones más comunes del modelo cliente-servidor se encuentran los sistemas multicapa, según los cuales el servidor ofrece la ejecución de varios programas para que varios ordenadores puedan solicitarlos según sus necesidades, de manera que el nivel de distribución aumenta. Una de las ventajas menos aparentes de la organización en servidores y clientes es que la capacidad de procesamiento y memoria de estos últimos no debe ser tan grande como la de los primeros, lo cual beneficia al consumidor final permitiéndole usar un equipo relativamente antiguo para disfrutar de servicios generalmente muy avanzados. Por ejemplo, a pesar de que el correo electrónico parezca una aplicación muy liviana y sencilla, los servidores deben almacenar volúmenes colosales de datos para satisfacer a todos sus clientes y, por consiguiente, realizar búsquedas y consultas muy demandantes para responder a todas sus solicitudes. Cuando buscamos un término en nuestra casilla para dar con un mensaje en particular, el servidor debe revisar cientos o miles de archivos y lo hace en una fracción de segundo, algo que sería imposible en nuestros hogares. Los sistemas de streaming de videojuegos para usarlos a distancia son otro ejemplo. En este caso, mucho más exigente que el correo electrónico, ya que el cliente puede disfrutar de un programa de última generación en tiempo real con un ordenador que simplemente le permita recibir el video de forma fluida y enviar los eventos de su mando, teclado y ratón. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí.